¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Esta es la última ronda y a la casita Esta es la última ronda y a la casita Si saben cómo me pongo pa' que me invitan Si saben cómo me pongo pa' que me invitan ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? DJ Desde el centro del planeta ¿Dónde venderán buen trago? ¿Dónde venderán buen trago? ¿Dónde venderán buen trago? ¿Dónde venderán buen trago? Y esta es la última ronda y a la casita Y esta es la última ronda y a la casita Si saben cómo me pongo pa' que me pinta Si saben cómo me pongo pa' que me pinta ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Y que viva Quito Que soy el chullita quité, la vida me pasa encantada Para mí todo es un sueño, bajo este mi cielo amado Las chiquillas quiteñas, dueñas de mi corazón No hay mujeres en el mundo, como las de mi canción La loma grande, y la guaragua, y la guaragua, la guaragua El panesino, la plaza grande, forman el sello, con tu tibia de su majestad Chuyakiteño, tú eres el dueño, de este precioso patrimonio nacional Si tengo muchos amores, déjeme vivir la vida Si tengo muchos amores, déjeme vivir la vida Aunque me llame un monstruo, hasta ahorita yo las quiero Aunque me llame un monstruo, hasta ahorita yo las quiero Como las olas del mar, no me puedes dominar, soy libre de nacimiento Aunque sepa que al final, solo voy a terminar Déjeme vivir la vida Déjeme vivir la vida Déjeme vivir la vida Suena Portugal Suena Portugal Si tengo muchos amores, déjeme vivir la vida Si tengo muchos amores, déjeme vivir la vida Si tengo muchos amores, déjeme vivir la vida Pásate vos, por favor Si no has sentido que hay mucho que igualarse este año Es un edén de maravillas Borrado de mil versos y canciones Es un jardín de inspiraciones Poemas y sentidas y melodías Pareces una reina de leyenda Siendo la corona de su historia Que brilla con la aurora de su gloria Como brilla la luna, la luna en calameda Que brilla con la aurora de su gloria Como brilla la luna, la luna en calameda Mi linda capital bajo tu cielo Surgió mi ser, aquí quedó mi vida Golpeó en tu corazón, tierra querida Llegaron a cumplirse mis anhelos Golpeó en tu corazón, tierra querida Llegaron a cumplirse todos mis anhelos Hoy me voy al manchalazo Y este año nos toca con mascarilla Pero bailamos, porque bailamos Pareces una reina de leyenda Siendo la corona de su historia Que brilla con la aurora de su gloria Como brilla la luna, la luna en calameda Que brilla con la aurora de su gloria Como brilla la luna, la luna en calameda DJ Desde el centro del planeta Bailando 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 Y que siga la fiesta Báile Disfruta de esa fiesta Y donde está esa motito Dígalo Fabián Con cariño A la Luis Pugui y la banda 24 de mayo Y Fabián Ponseca El rey de la trompeta Dígalo Fabián Conmigo no se meta ¡Ay! Siga bailando señora A ver esa vueltita ¡Sí! 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 ¿Qué te pasa? Dígalo, así es, con la papaya dada, baila que baila Sí, agarre su pareja, póngase a bailar esta fiesta Chicha radioactiva para tu cabeza Rompe la paz y la careceta Dígalo, negro, rompiendo el cuero ¡Ay, ay, ay! ¡Rico! ¡Oye, Gandy! ¡Suéltala! ¡Bailando! ¡Así! ¡Y! ¡Ay! ¡Diosito! ¡Ya lo tengo! ¡Oh! ¡Baila que baila! Esta fiesta no se acaba No se acaba Desde la luna Con la papaya, mi pana ¿Y cómo dices? Ya ves, ya ves en una mesilla que conquiste la prisionera Y será preciso que sepas que desde hoy en adelante vas a ser mi compañera Cantando como cantaba, escondida en la maleza Aunque el de un arrojado y en el fondo de la arboledad No te dejes a vencilla Agobiar por la tristeza No te dejes a vencilla Agobiar por la tristeza O sea sobre mi pecho, o sobre tus alas buenas Yo cuidaré de que nunca se parte lo que apetece Tendrarte el agua más pura y la sed ya más fresca Goza la cumbia, mi pana Goza la cumbia, mi pana, con la papaya dada No te dejes a vencilla Agobiar por la tristeza Agobiar por la tristeza No te dejes a vencilla Agobiar por la tristeza Agobiar por la tristeza No te dejes a vencilla Agobiar por la tristeza Agobiar por la tristeza Y que me miran, que me miran linda con amor Y es que tienes, es que tienes unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran linda con amor Esos tus ojos cierran nomás, los cientos cerrados me gustan más Esos tus ojos cierran nomás, que tus cedes me gustan más Veinticinco ribones, tiene una rama Y amanecen cincuenta por la mañana Y amanecen cincuenta por la mañana Toma, 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 toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una, y a las dos, y a las tres de la mañana Dame caldo de gallina, que se me agretó la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina, que se me agretó la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Suena la papaya Apostemos, apostemos, apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Morena ingrata no seas así, que ya mañana no me has de ver Morena ingrata no seas así, que ya mañana no me has de ver Veinticinco ribones, tiene una rama Y amanecen cincuenta por la mañana Y amanecen cincuenta por la mañana Toma, 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 toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una, y a las dos, y a las tres de la mañana Dame caldo de gallina, que se me agretó la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina, que se me agretó la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Papá y agrada, y el más querido Gerardo Moral